Bueno, pues los invitamos, invitamos a toda la ciudad de Tijuana, a toda la gente que nos quiera acompañar mañana desde las 9 de la mañana, a las 2 de la tarde. Vamos a regresar ya con el Festival de Día de Reyes, en el que, bueno, pues como la gente que ya nos conoce sabe que hay muchísimas sorpresas, regalos, chocolate, rosca, bailables, el cholo mayor. Hay también, se colocan módulos de atención médica, vacunación, a los adultos les van a revisar talla, peso, hipertensión, glucosa. Hay también algunos módulos de asesoría legal, asesoría psicológica y módulos de corte de cabello, de corte de belleza. En fin, una serie de actividades en la que no solamente los niños se van a divertir con todo lo que hay para ellos con motivo de este festejo, sino también para sus papás, los abuelitos. Y bueno, la expectativa es como todos los años recibir un aproximado de 10 mil personas aquí en el Hipódromo de Agua Caliente.